hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y en el vídeo de hoy estamos en la sexta parte de cómo hacer encuestas o mejores tips para encuestas donde damos cinco consejos los cuales van enfocados o van relacionados con mi experiencia cosas que han ido funcionando cosas que me han ido que me ha ido ayudando a que los resultados vayan mejorando a que vaya así siguiendo si seguir consiguiendo ganancias a través de las encuestas y que quiero compartir como las cinco partes anteriores que podéis encontrar aquí en el blog llena tus bolsillos y que iré publicando todas estas partes aquí en el canal de youtube bueno en el día de hoy tenemos cinco tips donde espero que sirvan de ayuda el primero de ello es reclamar todas las encuestas que no te paguen vamos a tener muchas muchas situaciones cuando completemos encuestas una de ellas es que nosotros al terminar la encuesta no se aparezca a una página de error nos redirija a un sitio donde no nos acredite el saldo y siempre es aconsejable reclamar bajo mi experiencia muchas veces van a poneros excusas o en otras ocasiones os van a poner o van a enviar un mensaje auto en automático otras veces os dirán que en estas ocasiones suceden estas cosas pero no pueden hacer nada pero puede ser que en otras ocasiones sí que nos paguen la encuesta reclamar es gratis reclamar puede costarnos dos o tres minutos siempre al reclamar consejo importantísimo enviar una captura de la parte final de la encuesta o si os aparece un cartelito un check de que la habéis completado capturarlo y enviar junto a la a toda la información relacionada con esa encuesta ya sea qué tipo de encuestas tenemos un ID de esa encuesta fecha hora cantidad y con toda esa información enviarla siempre es recomendable reclamar ya que puede que en algunas ocasiones no siempre si os den la razón muchas veces puede ser por errores de la propia página errores de la propia plataforma siempre aparecen o surgen errores inesperados y siempre estar pendientes de cuando llegáis a la parte final de la encuesta hacer una captura para aseguraros de que si hay algún problema esta encuesta os la terminan pagando y que bueno haya más posibilidades de que eso suceda el segundo consejo es días con mucha abundancia de encuesta es posible bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia hay días de todo tipo pero sí que hay una cosa que sí que he visto y cada vez me doy cuenta más de ello es que las encuestas muchas veces aparecen todas de golpe hay días que vamos a tener una cantidad muy importante de encuestas y terminaremos una empezaremos otra luego veremos otra de una otra más y otra más hay días que podríamos hacer perfectamente 15 encuestas por poneros un ejemplo bueno que puede suceder y hay días que no va a haber encuestas hay de todo tipo y muchas veces al aparecer todas esas encuestas en masa puede haber más días que los que a lo mejor vamos a tener menos cantidad entonces hay que aprovechar esos días en los que tenemos más posibilidades y sacar más ganancias siempre he dicho estar apuntados en la máxima cantidad de páginas de encuestas para que esta posibilidad se puede incrementar mucho más tercer consejo días sin encuestas cómo afrontarlos y esto viene relacionado con el consejo anterior igual que hay días con muchas encuestas varios días que a mejor no tenemos encuestas es posible si mayormente suele pasar en fines de semana o días festivos donde las encuestas o aparecen muy poquitas así alguna otra suelta o no nos aparece ninguna esos días si van apareciendo algún tipo de encuestas siempre intentarlo nunca dejar de pasar cualquiera de estas oportunidades ya sea por el tiempo que dure ya sea por la cantidad que paguen intentarlo ya que todo suma y si ese día no he hecho ninguna encuesta y tener la posibilidad o podéis rascar de una plataforma intentarlo ya que como he dicho todo suma y estos días si no podéis hacer encuestas no os preocupéis que puede pasar habrá días como he dicho que serán mejores ya que haréis más encuestas y otros días que haréis menos en el cuarto cuarto consejo de hoy que responder a una pregunta que nos suelen hacer muchas veces en las encuestas ya relacionado con hijos si tienes hijos lo primero es decir que sí y qué edad tienen tus hijos los hijos normalmente pues pueden ser una franja de entre cuatro o cinco años hasta los dependiendo normalmente es hasta los 13 14 15 años máximo más o menos y puede haber encuestas muy específicas donde busquen a adolescentes o gente un poco una edad casi cercana a la mayoría de edad otras veces niños mucho más o más pequeños pero más o menos la franja de edad es la que os he comentado de que hay encuestas ya que pueden ser relacionadas con productos que van dirigidos a este público y siempre hay que decir primero que tenemos hijos y segundo pues ir esa franja entre 4 o 5 años y 13 14 años máximo uno dos tres hijos y si pueden ser de los dos sexos mucho mejor bueno y en el quinto consejo de el último que tenemos no esperar a las encuestas ir a por ellas tema relacionada con una de las de los consejos que acabo de deciros en los días sin encuestas porque hay plataformas en los que al entrar en su portal vamos a tener disponibles encuestas o no y hay otros en los que nos lo envían por email o hay otros en los que nos aparece un check de intenta completar una encuesta pues siempre hay que intentar buscar las mayores opciones que tenemos de esa plataforma para intentar acceder a las encuestas porque el que puede ser que en esa planta principal no tengamos encuestas pero luego si accedemos posteriormente y pulsamos ese botón sí que aparecerán las encuestas y que siempre aprovechar todas las posibilidades y también en los enrutadores por poner un ejemplo y sense tener un par de enrutadores siempre por si no tenemos ninguna encuesta intentarlo desde ahí y pues probarlo al menos una o dos veces al día y si podéis completar alguna encuesta pues habéis aprovechado mucho más y habéis sacado una cantidad de dinero que no tenéis pensado sacar ese día así que bueno espero que estos cinco consejos os hayan servido ha ayudado y que es en podéis empezar a aplicarlos y que obtengan os ayuden a obtener un mejor resultado con las encuestas y sé que es difícil ya sé que muchos de vosotros en latinoamérica no tenéis las mismas posibilidades y países donde hay menos cantidad de encuestas pero siempre recomiendo no dejar de intentarlo y seguir este también aparte estos dos otros artículos de ayuda con las encuestas que pueden serviros para intentar mejorar vuestros ingresos o bien enseñar a otros usuarios ya que también puede ganar dinero invitando a gente y estas personas registrándose y haciendo encuestas pues ya puede ganar comisiones bueno pues aquí tenéis recibir más encuestas y hacer trucos y recomendaciones con encuestas y ya me despido desde aquí desde llena tus bolsillos espero que se ha ayudado y servido toda esta información cualquier duda sugerencia en los comentarios y nos vamos viendo aquí tanto en el blog en tus bolsillos como en el canal en los siguientes vídeos adiós